Fue una reunión muy importante donde se reúne y la preside el señor gobernador y el doctor André Felipe Stapper, director nacional de la Agencia de Reincorporación para poder ultimar detalles de los que van a ser los proyectos en materia productiva que se van a desarrollar con población reincorporada en el departamento del Huila y no solo temas productivos sino también de vivienda. Entonces se logró avanzar en una agenda que se espera desarrollarse en estos próximos días que inicie toda esta ejecución con recursos tanto del gobierno departamental en su mayoría y recursos del gobierno nacional de la ARN que hay que reconocer que ha tenido la mejor disposición para poder atender la población en reincorporación en el departamento del Huila. Bueno, ya retomamos todas las acciones en el marco de la política de paz con legalidad en el componente de reincorporación, fortalecer la alianza que tenemos con el gobernador Duzán para fortalecer los proyectos productivos de los excombatientes, todo lo que se ha venido construyendo en el proyecto de caprinos, ganadería, piscicultura y los apoyos que nos ha brindado, no solo desde el acompañamiento del compromiso político sino también en la ejecución de recursos para poder impulsar el proceso de reincorporación aquí en el departamento del Huila. ¿Para este año se va a continuar con esa sinergia de recursos del gobierno nacional y departamental para beneficiar a esta población? Quedamos con acciones muy concretas, seguir fortaleciendo los proyectos que nos vienen brindando la gobernación con contrapartidas por parte del gobierno nacional así como los proyectos de vivienda, poder impulsar todo lo que tiene que ver con el proceso de reincorporación en el municipio de Algeciras, municipio de Pedesta aquí del departamento, pero todo de la mano y con el apoyo de la gobernación que ha nacido un impulsor fundamental en la política pública de reincorporación. Hemos venido trabajando a partir de las audiencias de seguimiento que ha hecho la GED, el plan estratégico implementado y dispuesto por el gobierno nacional para promover la protección y seguridad de los excombatientes. Hoy estamos verificando la disponibilidad de un territorio para la construcción de las viviendas de esta población, pero lo más importante, compromiso de articulación del ente departamental, municipal y del gobierno nacional para que este propósito sea una causa en común. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!